¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. Capítulo 12. Honrar a quienes están a nuestro nivel. Quien les honra a ustedes me honra a mí, y quien me honra a mí honra a quien me envió. Quien honra a un profeta en el nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, y quien honra a un justo en el nombre de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien honra a uno de estos pequeños con solo un vaso de agua fría en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Mateo 10, del 40 al 42. Ahora pasamos de quienes están sobre de nosotros en autoridad a quienes están a nuestro nivel. Ni nosotros estamos sobre ellos, ni ellos están sobre nosotros. Esto se identifica por el segundo grupo del que Jesús habla. Quien honra a un justo en el nombre de un justo recibirá recompensa de justo. Una doble recompensa. Permita que comience con un testimonio que es ejemplo de honra a este nivel. Por varios años he llevado a mi familia a un crucero anual. Nuestros hijos nunca se han quejado de los inmensos viajes de Lisa y míos para llevar la palabra de Dios a personas globalmente. Ellos no solo nos han apoyado, sino que también han sido entusiastas de nuestro llamado. Nos encanta la provisión de Dios para que podamos recompensarlos con estas vacaciones especiales al término de cada año. Nuestros muchachos disfrutan de los cruceros porque nadie puede llamarnos a los teléfonos celulares, ni podemos enviar ni recibir mensajes de correo electrónico. Tenemos el acuerdo de que nuestras computadoras se quedan apagadas toda esa semana. Nada de trabajo. Somos totalmente suyos durante toda la semana. Hace unos años acabamos de finalizar el crucero. Llamamos a nuestro director de personal y él nos informó de algunas noticias muy desalentadoras. Mientras estábamos de vacaciones, un pastor al que yo conocía en nuestra ciudad contrató a una de nuestras empleadas clave ocultándolo. Esa empleada era responsable de todos los derechos internacionales de las traducciones de nuestros libros y su puesto implicaba una considerable formación y conocimiento al ver que ella trabajaba con editoriales globalmente. Desarrollar una buena relación con las editoriales era crucial y tomaba tiempo. Decir que yo quedé molesto es quedarse corto. Batallé con duro sentimiento hacia ese pastor. Habíamos pasado nueve horas por mes para formar a esa empleada y él ni siquiera me concedió la cortesía de una llamada para ver cómo afectaría nuestra organización el que él la contratara. Yo podría haber entendido mejor su jugada si él no fuera salvo y trabajar en el mundo secular, pero que un ministro contratara y se llevara a alguien de otro ministerio sin antes hablarlo con el líder sencillamente no tenía sentido en el reino. Además de eso, él era un amigo. Durante un par de días batallé con los sentimientos de enojo en oración. ¿Cómo encontraríamos a otra persona con tanta rapidez para sustituirla? Yo lamentaba el tiempo que perderíamos para volver a formar a una persona nueva. Luché contra pensamientos de crítica y anhelaba darle sentido a lo que él había hecho, pero no había lógica alguna. ¿Cómo pudo ser tan insensible? Después de dos o tres días, el Señor me habló en oración. Hijo, quiero que le regales tu nuevo reloj. Mientras estábamos en el crucero en una tienda en Jamaica, encontré un reloj muy bonito. Era un modelo totalmente nuevo de la marca Citizen y parecía realmente bueno. Yo no había comprado ningún reloj desde hacía unos años y me emocioné por su nuevo diseño impecable. Cuando Dios me habló, no necesité mucho tiempo para percibir su sabiduría. Él me estaba dando la oportunidad de liberar cualquier mal pensamiento que se estaba desarrollando en mi corazón hacia ese pastor y sustituirlo por honra. Él me estaba protegiendo de albergar una ofensa y guardando mi relación tanto con él mismo como con el pastor. En oración comencé a sonreír y finalmente me reí. Estaba sorprendido por la sabiduría y el amor de mi padre. Él se estaba moviendo por causa de sus dos hijos. Yo dije sí con entusiasmo a su petición y de inmediato todo el enojo y el resentimiento hacia lo que ese pastor hizo salieron de mi sistema. Fue una liberación rápida. Entonces, me encontré emocionado por dar algo que yo valoraba a mi hermano en Cristo. La noche siguiente hablamos por teléfono. Yo ya estaba preparado para conversar, ya que el resentimiento se había ido. Resultó que él cometió un error por descuido. Confesó que sencillamente no lo pensó mucho y se deshizo en disculpas. Ahora entendía que, debido a la confrontación, su curso de acción estaba mal. Sin embargo, si Dios no hubiera tratado con mi corazón de antemano, podría haber sido una fea y dañina llamada de teléfono. Mi tono de voz y mi actitud podrían haber encendido un fuego de problemas en nuestra relación. En ese punto, permítame que diga esto. La confrontación es buena. Sin embargo, debe hacerse con una correcta actitud de corazón. Debe hacerse por el beneficio de la otra persona y no por nosotros. Yo sí que compartí el por qué su curso de acción había sido incorrecto, pero estuvo bañado de amor genuino por él, lo cual facilitó que él recibiera lo que yo le dije. Después de nuestra conversación, le pregunté si podría pasarme por su oficina. Él estuvo de acuerdo y concertamos una cita. Cuando llegué, él sentía curiosidad. Ya habíamos puesto punto final al asunto. Él se preguntaba cuál sería la razón de mi visita. Yo compartí mi deseo de regalarle el reloj. Abrumado, él dijo, John, yo necesito un reloj. No tengo ninguno. Yo fui muy bendecido al saber eso. Saqué el reloj de la caja y él se lo probó. No le servía porque yo tengo la muñeca más pequeña que él. El problema era que habíamos tejado los eslabones sobrantes en la joyería en Jamaica. Le dije que pediría más a la fábrica. Él intentó convencerme de que él lo haría, pero yo no quería hacerle un regalo incompleto. Desde aquel momento, hemos estado mucho más cerca de lo que habíamos estado anteriormente. Ambos nos respetamos mucho el uno al otro. Me emociona saber que él lleve el reloj y disfruto al verlo en su muñeca mucho más que si estuviera en la mía. Desde entonces, he visto varias veces a nuestra anterior empleada y siempre me emociona verla progresar. Sin embargo, yo seguía enfrentándome al hecho de que teníamos una vacante en nuestro personal, pero sabía que Dios se ocuparía de nosotros. Yo había actuado de tal modo que mantuvo la puerta abierta para su provisión. Ahora, permítame compartir la recompensa de la honra. Unas semanas después, nuestra persona de recursos humanos contrató a una mujer llamada Darcy para sustituir a nuestra anterior señora encargada de los derechos internacionales. El modo en que describo a Darcy es como un tigre humano. He visto a pocas personas en el pasado que tengan tal pasión por ver la palabra de Dios llegar a las manos de los creyentes globalmente. Ella llegó a bordo sin desperdiciar tiempo alguno. Los otros empleados que habían estado en su puesto esperaban a que sucedieran las cosas. Darcy no. Ella oraba y luego acudía a las editoriales internacionales para que publicasen nuestros libros. La anterior señora hizo un buen trabajo. En nueve meses, ella llevó nuestras traducciones de 18 a 23 idiomas. Darcy, en sus primeros nueve meses, llevó nuestras traducciones de 23 a 40 idiomas. Sí, escuchó usted correctamente. La otra señora llevó nuestros libros a cinco idiomas nuevos. Darcy hizo tres veces más, 17 idiomas nuevos, en la misma cantidad de tiempo. En el momento de escribir esto, estábamos ahora en 45 idiomas, gracias a la gracia de Dios sobre la vida de Darcy. Yo no creo que esto hubiera sucedido si yo no hubiera honrado al pastor que contrató a nuestra empleada sin decirnos nada. Nosotros recibimos una recompensa. La palabra de Dios que administramos está tocando muchas más vidas. Algunos de los logros que ella ha hecho están llevando nuestros libros por cientos de toneladas a las manos de líderes que están en lugares del mundo que son hostiles al evangelio. De hecho, algunas de las áreas a las que han llegado no puedo compartirlas ni siquiera con nuestros colaboradores en el ministerio por protección de los líderes en esos países donde hay persecución. No puedo pensar en una recompensa mayor que la capacidad de tocar muchas más vidas con la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no había terminado. Había otra recompensa por llegar de la cual yo era totalmente inconsciente. Unos meses después, yo estaba en una ciudad hablando un domingo en la mañana. Después del servicio, el pastor me llevó a almorzar. Un hombre de negocio fue invitado a ir con nosotros. Mientras estábamos en el baño del restaurante, el hombre de negocios preguntó, John, ¿qué tipo de reloj le gustaría tener? No es necesario decir que su pregunta me agarró un poco fuera de guardia. Después de dudar un poco, dije, no le gustaría saberlo. No, John, insistió él, de verdad quiero saberlo. ¿Qué tipo de reloj le gustaría tener? Al ver su persistencia, yo le dije, Estos últimos años, el reloj de mis sueños es un Breitlin. Los relojes Breitlin los hace una división de la empresa Bentley Motor Company. Son muy caros y difíciles de encontrar. Uno no puede encontrarlos en todas las ciudades. Yo había admirado uno en la muñeca de un hombre, hacía años. El diseño me resultaba atractivo y pensé lo bonito que sería tener uno. Me encanta volar, aunque no soy piloto, y originalmente fue fabricado para pilotos. Finalmente encontramos una tienda que los tenía en una ciudad grande. Lisa y yo quedamos bastante sorprendidos por sus precios y yo decidí no gastar esa cantidad de dinero en un reloj, pero me seguía gustando esa marca. Al oír mi respuesta, el hombre de negocio se subió la manga de su chaqueta y se quitó de la muñeca un reloj recientemente comprado, último modelo, un Breitlin Navy Timer. Luego lo puse en mi muñeca y dijo con una sonrisa, John, mientras hablaba en el servicio esta mañana, Dios me indicó que le regalara este reloj. Yo casi me desmayo, pero al mismo tiempo me quedé sin habla y totalmente abrumado. Él nunca podría haber sabido si Dios no se le hubiera dicho que el Breitlin era mi reloj favorito y para endulzar aún más las cosas, uno de último modelo de aviador. ¿Cuáles eran las probabilidades de que él tuviera ese reloj en su muñeca? Unas horas después de la conmoción inicial a recibir el reloj, me vino el pensamiento de cómo yo había regalado mi reloj nuevo para honrar al pastor hacía unos meses. Entonces comprendí que Dios estaba haciendo lo que dijo que haría, honrarme como recompensa. Porque recuerde que él afirma, yo honraré a los que me honran. Primera vez Samuel 2.30. Puede que usted diga, pero John, usted no honró a Dios, usted honró al pastor. Señor, recuerde que Jesús dice, quien honra a mis siervos, me honra a mí, y quien me honra a mí, honra al Padre. Mateo 10.40. Cada vez que miro el reloj, y lo llevo en este momento en mi muñeca mientras escribo, lo veo como un hermoso regalo de mi Padre. Significa mucho más para mí que si yo mismo me lo hubiera comprado. También significa mucho más para mí que si aquel hombre me hubiera regalado solo un reloj caro. Dios hará lo mismo, pero en maneras diferentes para aquellos que le honran a él al honrar a sus siervos. Amor unido al temor santo Espero que esté llegando a estar claro ya. Honrar es amar genuinamente. Son necesarios temor santo y amor incondicional para caminar en verdadera honra. Se nos dice, El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Romanos 12.9 y 10. Hay mucho en estos dos versículos. En primer lugar, Pablo afirma que el verdadero amor no tiene hipocresía. Una definición de hipocresía es la ocultación del verdadero carácter o motivos de uno. Diccionario Wester de 1828. Esto estaría caracterizado por alguien que actúe como si honrara con sus palabras y actos externos, pero en su interior criticara, envidiara o hasta despreciara al otro. O si, en ausencia de la persona, la difamara o la calumniara. En la parte sureste de los Estados Unidos, se ha desarrollado una cultura que podría conducir fácilmente a esto. Todos hemos oído de la hospitalidad sureña, un caballero del sur o una belleza sureña. Todos esos términos dan a entender que quienes viven en esa zona del país son dados a la gracia y la honra. Sin embargo, lo que ha sucedido con algunos que han sido educados de ese modo es que han aprendido a estar a la altura de las expectativas con fingimiento en lugar de en verdad. En tiempos pasados, he sido testigo de unos cuantos individuos en el sur que hablarán con crueldad de otros en su ausencia para encontrarlos después hablando y tratando a esa misma persona con gran honra, amor y respeto. Por otro lado, otras partes del país son diferentes. Las personas no tienen esa expectativa que cumplir, así que tienden a ser más sinceros. En particular, me encantan las personas del noreste. Es común que si no les gusta a alguien, se lo digan a la cara. No han sido formados para fingir, sino que son más bien directos, o para expresarlo mejor, muy claros. Para dar verdadera honra, debe hacerse sin hipocresía. Nunca puede hacerse con fingimiento, pues eso solo conducirá al engaño. Y sin ninguna duda, no hay recompensa para lo falsificado. Pablo continúa con esta idea. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno es el temor del Señor. Proverbios 8.13 afirma, El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor del Señor nos guarda del engaño, nos guarda de cegarnos a nosotros mismos y tener una conducta hipócrita. Examinemos una vez más la corrección de Dios en esto. Isaías afirma, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29.13 Dios afirma que el pueblo muestra honra con sus bocas y en otras partes del libro de Isaías con sus actos, pero sus corazones no están en ello. Es honra con hipocresía, lo cual no es honra en absoluto. ¿Por qué son dados a esta conducta? Debido a la ausencia del temor del Señor, la reverencia hacia Él consiste en rutina, algo que se ha convertido en un hábito. Esto lo vemos con mucha frecuencia dentro de los círculos eclesiales. Estamos tan centrados en ser educados que perdemos de vista hablar desde el corazón. Permite que ponga un ejemplo. Steve se apresura a una reunión. Llega cinco minutos tarde y es crucial que esté allí a tiempo. Mientras camina por la ajetreada calle, divisa a Jean, un hermano de la iglesia al que no ha visto en semanas, que va caminando por el otro lado de la calle. De repente, Jean y Steve cruzan la mirada y Jean de inmediato comienza a cruzar la calle para saludar a su hermano en Cristo. Steve comprende que tiene que reconocer a Jean, pues si no, le tomarán por grosero. Así que Steve se dirige hacia su hermano cristiano que está cruzando la calle para saludarlo. Steve es el primero en hablar porque tiene prisa y necesita que termine pronto la conversación. Jean, Jean, gloria a Dios, es estupendo verte. Jean devuelve el saludo y le pregunta a Steve cómo le va. Oh, muy bien, dice Steve. Pero mira, voy tarde a una reunión, así que, ¿por qué no te llamo y vamos a almorzar algún día? Las dos partes se despiden. Regresemos a la breve conversación de Steve con Jean. Antes que nada, él dice, Gloria a Dios, es estupendo verte. Steve ni siquiera estaba pensando en Dios en ese momento. Solamente una rutina que él ha incorporado a su lenguaje para mostrar emoción y su fe cuando vea a otro cristiano. En segundo lugar, no era estupendo ver a Jean. Él esperaba que Jean ni siquiera le viera a él. Así que solamente en su primera frase, él ha cedido al engaño y la mentira, sin una sola pizca de convicción. Luego, el comentario final de Steve es, ¿por qué no te llamo y vamos a almorzar algún día? Él no tiene intención de llamar a Jean y salir a almorzar con él. Es solamente su manera de salir de la incómoda situación en la que se encuentra. Otra mentira. ¿Mintió Steve a propósito? Lo más probable es que no. ¿Por qué no se derrumba bajo la convicción? Porque ha aprendido a amar con fingimiento debido a la falta de temor del Señor que hay en su vida. Esto le conduce a un estilo de vida por rutina que muestra amor y honra cuando en realidad es solamente una forma vacía de amor. El temor del Señor nos mantiene conscientes el hecho de que Dios conoce con detalle todo pensamiento e intención junto con toda palabra que pronunciamos. El día del juicio daremos cuenta hasta las palabras ociosas. Ver Mateo 12, 36. Leemos. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Salmo 34, 11 y 13 y 14. Oh, cómo debemos amar en verdad y eso solo puede hacerse apasionadamente deseando y caminando en el temor del Señor. Qué terrible ser engañado, vivir fingiendo. Solamente el temor de Dios puede guardarnos de esta trampa. Estimar más al otro. En Romanos, Pablo continúa. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, perfiriéndoos los unos a los otros. 12, 10. La honra da preferencia a otros porque los valora y estima. Pablo vuelve a decirlo en otra carta. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada gais por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo, Jesús. Filipenses 2, del 1 al 5. Estimar a otros más que a uno mismo es honrarles. Deberíamos pensar, meditar y considerar en oración estas palabras en todas las actividades y los asuntos de nuestra vida. Si aprendiéramos esto, arraigándolo profundamente en nuestro ser, caminaríamos en una gran bendición, ya que es verdadera honra. Observe que Pablo dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nunca olvidaré las palabras que el Señor me habló cuando yo era un cristiano muy joven. Iba conduciendo en mi auto y le oí decir, John, sabes que te estimo más que a mí mismo. Alarmado por oír esas palabras, quedé conmocionado pensando que tenía que ser el enemigo, tratando de sembrar un pensamiento balafemo u orgulloso en mi ser. ¿Cómo podía aquel que hizo el universo y todo lo que en él hay decirme a mí, un ser diminuto, que él me consideraba más valioso que a sí mismo? Casi dije, apártate de mí, Satanás, pues me eres tropiezo. Pero de alguna manera, en lo profundo de mi espíritu, supe que era la voz de Jesús. Aún así, tenía que estar seguro, porque yo sabía a una temprana edad espiritual que la palabra de Dios nos manda que provemos los espíritus. Ver Primera de Juan 4.1 Me recuperé y respondí, Señor, sencillamente no puedo creer esto a menos que Tú me des tres testigos del Nuevo Testamento. Yo pronuncié esas palabras temblando, pero supe que era lo correcto. Sentí en mi corazón que el Señor no contendía con mi petición. De hecho, sentí su agrado ante mi petición y le oí decir casi de inmediato, ¿Qué dice Filipenses 2.3? Yo lo sabía de memoria, así que le recité en voz alta, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor respondió, ese es tu primer testigo. Yo dije rápidamente, no, Señor, eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Él estaba diciendo a los creyentes filipenses que se estimaran unos a otros como superiores. No estaba escribiendo sobre cómo tú me tratas y me estimas a mí. El Señor inmediatamente me dijo, yo no les digo a mis hijos que hagan ninguna cosa que yo mismo no haga. Yo quedé desconcertado. Luego dijo, ese es el problema con tantas familias. Los padres les dicen a los hijos que hagan cosas que ellos no hacen o les dicen que no hagan cosas que ellos hacen. Muchos padres les dicen a sus hijos que no se peleen y sin embargo, ellos se pelean delante de ellos continuamente. Luego, los padres se preguntan por qué sus hijos se pelean. Yo no hago eso. Yo seguí estando un poco receloso, así que dije, es un solo pasaje y sigo necesitando otros dos. Entonces oí, ¿quién murió en la cruz, tú o yo? Quedé pasmado. Y luego oí, yo colgué de aquella cruz llevando tus pecados, enfermedades, pobreza y juicio porque te estimaba más que a mí mismo. El pasaje de referencia que él me dijo fue primera de Pedro 2.24. Entonces, comprendí que sin duda había oído la voz del Señor. Él sí me honró, me estimó más que a mí mismo. De otro modo, no habría tomado mi juicio y muerto en mi lugar. Supe que un tercer pasaje estaba en camino y sin tener que preguntar, oí en mi corazón. El tercer testigo es, Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, perfriéndoos los unos a los otros. Romanos 12.10. Entonces, él habló a mi corazón. Yo soy el primogénito de muchos hermanos. Ver Romanos 8.29. Y en honra, estimo a mis hermanos y hermanas por encima de mí mismo. Desde luego, esto se aplica a todo hijo de Dios, no solamente a mí. Él, literalmente nos estima a cada uno en honra más que a sí mismo. Eso es demasiado maravilloso para comprenderlo. Es el verdadero amor de Dios. Puede que usted diga, pero John, es Jesucristo. Nosotros nunca podemos amar así. Bien, aquí está el increíble hecho. En realidad, sí que podemos. Se nos dice que el Espíritu Santo ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones. Ver Romanos 5.5. La evidencia se encuentra en las propias palabras de Pablo. Escuche lo que él dijo con respecto a sus compatriotas. Verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Romanos 9.1-3. Sigo estremeciéndome ante estas palabras de Pablo. Él está diciendo y sin duda alguna no escribe con fingimiento que estaría dispuesto a ser cortado de Cristo de la salvación por toda la eternidad a fin de ver salvos a sus compatriotas. ¿Cómo podía un mero hombre caminar en ese tipo de amor y honra? Es imposible hacerlo mediante el amor humano. Solamente el amor de Dios el cual motivó a Jesús podría honrar de tal manera. Pablo desarrolló ese amor y honra de modo tan fuerte en su corazón que dio como resultado ese clamor. Y permita que diga además esto. El Espíritu Santo nunca le habría permitido escribir esas palabras a menos que él las tijera de verdad. No se puede mentir, escribir engaño cuando se redacta la Escritura. ¿Ve usted el potencial que hay en todos nosotros que somos nacidos de nuevo? Romanos 5.5 afirma enfáticamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso Jesús nos dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. Juan 13.34 Fue un mandamiento nuevo porque la gente no podía caminar en ese tipo de amor en el Antiguo Testamento. El amor de Dios aún no había sido derramado en sus corazones. Observe las palabras como yo os he amado. Él se entregó a sí mismo por nosotros totalmente. Él fue separado del Padre y clamó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27.46 Él voluntariamente escogió volverse pobre separado de Dios a fin de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él nos honró hasta el más alto nivel y Pablo fue capaz de decir sinceramente las mismas palabras con respecto a sus compatriotas. Oh Padre, ayúdanos a caminar en ese tipo de amor. Tú nos has dado el potencial. Ahora necesitamos desarrollarlo en cooperación con el Espíritu Santo. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, es verdadera honra. Estimamos a los demás creyentes y a quienes necesitan a Jesús como valiosos, con peso y preciosos. Esto nos motivará a dar a la obra del reino de todas las maneras, sea en servicio, oración o finanzas. Nos motivará a hacer lo que hicieron los macedonios. Su honra era como la de Cristo y Pablo utilizó su amor para motivar a los creyentes corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues estoy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevá también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Segunda de Corintios 8 del 1 al 14 Pablo está usando la honra que los macedonios dieron a quienes tenían necesidad para instar a los creyentes de Corinto a practicar el amor que Dios ha puesto en todos los creyentes. Está ahí, el amor de Dios está en nuestros corazones. Debemos cooperar con el Espíritu Santo para desarrollarlo. No diga, bien, esa no es mi personalidad o mi modo de ser. Decir esto le obstaculizará para que camine de manera que traerá verdadera satisfacción a su corazón, gozo a quienes usted influencia y una gran recompensa no solo en esta vida, sino en especial en la venidera. No retenga, honre a sus hermanos y hermanas creyentes. Por toda la eternidad estará contento de haberlo hecho. Gracias. 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 Gracias.